de la corte, Francisco Ricaute, Buenas tardes, mucha atención, que hace pocos minutos se entregó a las autoridades el exmagistrado y expresidente de la corte, Francisco Ricaute, recién condenado por la justicia, María Camila Orozco. Carita, buenas tardes, mucha atención, hacia las 11 de la mañana, Francisco Ricaute, condenado por el llamado cartel de la toga, se presentó a los juzgados de Paloquemao para hacer entrega voluntaria luego de que el juez, el que profirió su sentencia, ordenara su captura inmediata. Sin embargo, este procedimiento no pudo hacerse efectivo, no quedó detenido inmediatamente porque el despacho oficialmente no ha emitido la orden de captura en su contra. El exalto funcionario habló en las puertas de los juzgados de Paloquemao. Vengo a entregarme para formalizar la orden de captura, sin embargo, aquí en el centro de servicios judiciales nos dicen que la orden de captura todavía no está complementada por parte del juzgado décimo penal del circuito de conocimiento de Bogotá. Yo les quiero reiterar de manera firme que soy inocente. Jamás di o ofrecí dinero u otra utilidad a ningún servidor judicial durante toda mi vida judicial y de ejercicio profesional. Ricaurte, el exfuncionario de más alto rango sentenciado por este escándalo de corrupción judicial insistió en su inocencia y aseguró que no recibió dinero del exfiscal Gustavo Moreno, su acusadora quien llamó experto en falsos testimonios. Contra Ricaurte, la Fiscalía pide una pena de al menos 24 años de cárcel. Mera caminar.